No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche La nota me da contigo ¿Sabe qué le pasa a los niños que me han temido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Ante ustedes, suena Lenny's Display Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Posando en traje de baño, parecerte revista Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Y le al novio tuyo Que su película no se la creó Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Y le al novio tuyo Que su película no se la creó Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La robaste, la quitaste desde la entrada Llegas todo emocional, luego te vas como si nada Dicen que tienes novio, pero no como yo Yo te saco a la acción y te chino la clama A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escribo en directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Y le al novio tuyo Que su película no se la creó Y si te veo, en el jangueo Mato al deseo Y el novio tuyo Que yo su película no se la creó Las piernas te temblequean Si está me en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasas de mota siempre que la veo Es en su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila, tú sabes con qué me saquen Pero yo a ninguno se la tapeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Eh, eh, después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón Como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí están los feos Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy, pues luego te veo Y si te veo, después del jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creó Y si te veo, en el jangueo Mato al deseo Dile al novio tuyo Que yo su película no se la creó Vi tu foto y tú ves que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras No hacemos callao' nadie tiene que saber Está mezclando DJ Rafael Barrios Ya ves, ya es cuando me daño porque ya hacemos ti que es... El�로 más creativo Nos pusimos otra vez corto, nos metimos pedaco, no importa que nos critiquen De derecho y loco de ponerte en cuatro Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en PR tú vives Y ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y nos fumamos el guay en el mirador Rafael Barrios Y te recobes de allí igual, pa' darte rico no puedo en habitador El más creativo Y subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricuado y se choque rico y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en PR tú vives Y ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que estamos puesto hasta el perreo Display Lengli 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 Ey mami, amo a vos Lengli 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 No te desnudas, yo no te desnudas La gana de tenerla ya no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus cristos confirmaron que evita la nube La vida que era nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay formas de evitar la situación Antes siempre terminamos sin robar Lo que conformas con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Producciones Gustavo Music Yo me estoy por la vuelta pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como a mí Producciones Richard Coa Yo soy un droga, a veces su dealer Me la como toda y ella ni me sigue Producciones Star Music Ella cambió por un error, lo sabe yo Lo sabe yo No le va a ver, ya le subió Su corazón lo puso en modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te cita porque soy ese otro que las ganas te quita De mí tú siempre te cita. Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me habla de tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te afinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me habla de tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te afinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran, hay a los que les derrisan Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al paluza, lo hacemos en Ibiza La bebé da PRR, tiene la mula en play, calidad HD Y le es el cabrón que lo siga a la del Si no le damos piso como pila Que suele ando en la uro, el humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un mudo Cuando he visto eso, dije, uff En la cama una serie que ni hulo Eso es pa' ti sin tu waterproof Bajo la sabana, cristalú La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te china como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago las tareas Y, 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 y la trabajo bien Yo siempre saco cien Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien Que eso pa' mi friend Ya pasa el reten Y yo llevo la marca, to' bien A veces su droga, a veces su dealer Mala como coja, y ella ni me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrao Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrao Déjame la puerta abierta, no deje na' cerrao Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fuma, me la haces a China, divina De Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve, me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me ambicio Fumamos y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu' Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los week-ends Me gustan las escapadas y las fotos de tus redes Y el amor lejos que a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que bajo de tu sabana Yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan por lo ricos de tu perfume Todos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llenaste toda mi galería De esto tú no debes Eres no más talento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre Que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensalo me vengo adentro Tú sabes que tienes fáticos Display Te están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que puse Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que ronco me trae El más creativo Súbele el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Y anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Y no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que reta el to' caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber Ella no va a pasar la llave Lo que no dice na'o Y sale a misión Pa' hacerle otro trago Con mucho adicional A lo nastiana Tú lo mueves profesional Se pasa practicando Ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen El amor Y un día a otro Cambió Si lo menea Causa el temblor Sano heridas con el alcohol Que se bebió Porque dice que no creen El amor Y un día a otro Cambió Si lo menea Causa el temblor El corazón Ahora es un peine De tambor Súbele el volumen Y anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conojo su intención Ella está puesta pa'l de quite Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejo en un buzón DJ Rafael Barrios Súbele el volumen a la radio Obligao ese culo a hacer cardio Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Sí Súbete y gástate la funda Pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre y corte Celo No quiere cero Ella no se ve el trago Si no tiene hielo O quiere privado Como todo mi pueblo Ella no se ha muerto Pero yo la velo Sí Y te envíe el beat Tráete pa'l la amiga Esa que también fit Tú pa'res artista Vamos a hacer un fin Canto con el Big Boss Y con el John King ¿Me sigue? We ready baby No quiere paz Después de la tormenta Ahora al bartender Todo se lo cuenta Te perreaste a uno Te perreaste a otro Y de la borrachera Perdiste la cuenta Ahora la santita Se puso rebelde Va pa' la calle Ningún jangueo se pierde La ven por la placita Después por irla verde Todos los perros le tiran Pero ninguno la no al de Producciones Richard Coa Producciones Star Music Producciones Gustavo Music Lenny Siempre que sale Nunca se guarda No tiene panty Bajo la falda Display Es una friki Nada a la calma Me le pego y se lo rozo Por la espalda Y se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Y se le ve Se le ve Bien no tiene panty Se le ve Bienvenidas al party Mucho maldante O mucha más Tanto que afrontaste Y te quitaste Te quitaste En verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maldante O mucha más Tanto que afrontaste Y te quitaste Te quitaste En verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho bellazo Pa' de everybody Yo repartiendo bichos De gratis Mami ponte bruta Y rápido me pongo pa' ti Siempre siento Un criminal Y no soy nada Ella busca un tipo Como Yao Que le mete el órgano Que le llegue a la garganta Y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue A la matriz Te voy a hacer hablar Por la nariz Tengo los por ti Los berres fulletes Yo te mando a buscar Rondetes Dile a tu novio Que no inventes con este Que se muere Como a tontetes Y nos vamos a toa Tú eres infantil No te hagas anti Estamos más sueltos Que yo, Beli, Randy Mi casa vale Un millón y tantis Y son todas bienvenidas Bienvenidas al party Mucho maleanteo Mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste En verdad te salvaste Tú Bienvenidas al party Mucho maleanteo Mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste En verdad te salvaste A ella le gusta A ella le gusta a los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la falto sin pretexto Y la pongo a falsetear como de la ghetto A ella le gusta como se lo meto Ronca de fina pero es del gueto A ella le gusta como yo la aprieto Que guarde el secreto Lo nuestro discreto Rafael Barrios Tanto que vayoteo a los FLO W dímelo flow Tu gata mamo Cuando me vio la trabiscolo Te negó y me dijo que sola llegó Y no se arrepintió porque conmigo se quitó Toda la noche No trajo Gucci ni panticita dolce Hicimos un casulón dentro de la porte Pero después que me cucaste Y me activaste Tú te quitaste Easy home Oh Está escuchando los bellacos de la rima Toda la gatita con el chiste haciendo fila Se ponen las tetas pa'l de shot de tequila Y queda mi cama boca arriba Mi bicho la pone positiva Me gusta salir tarde después de la trece activa Yo lo como con la mano arriba Y ya pico botella Y ya sigue que la baby se aquí va a salvar Mucho maldanteo, mucha más Tanto te afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Lenny Tú y Nietzsche aquí Por lo mismo que yo Display El sábado yo esta dejá Chey, Rafael Barrios El más creativo Y se me ría Pa' que yo la vea Y se pegó a besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Le gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se menea Pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea Me dejo con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Le gustan los mayores Se va pa' mi cama Les veamos una noche Y me es que si Deje cotizar Te lo quieras así Por ti yo me vago Me busco un trabajo Tení una baby Lo mandé pa' carajo Porque ella me tiene envuerto Me quiere dueño Lo vi su culo Y me llevo quien me trajo Baby por ti me vago Me voy a trabajo Y se ponen bruto Yo mismo lo trabago Solita no tiene dueño Me tiene envuerto Yo guito ese Y me llevo quien me trajo Lenny Este video. Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana. Le gustan los mayores, se va pa' mi cama, y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen, en la noche se arrebata, y se pone bien periaca. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen, en la noche se arrebata, y se pone bien periaca. Me gustan sus movimientos, como ella lo mueve en la tarima, y le pido que se me sube encima. Siempre agresiva, con una mirada que motiva, y le gusta como liebre la táctica. Ella se me pega y me dice que le dé duro y le acaricia, y se cree que de espaldas la tropeña, y se cree que de ella me aficina. Ella se me pone rato, sale, tiene un cuerpo de rato, sale, tiene luz que hace falta, en la cama es bien periaca. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen, en la noche se arrebata, y se pone bien periaca. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen, en la noche se arrebata, y se pone bien periaca. Le gusta cuando le doy peso, ella se pone loca con eso, y por eso, nos mantenemos en el proceso. Yo me convierto rato, tú te convibertas en queso, me encanta cuando tú me das de eso. Ege, ge, ge, ye, ye mi muñequita, ye mi cuchivuchi, me gusta verle pinta de la Louis Vuitton y Gucci. Le encantan los chorizos, no quiere darle del sushi, y se transforma cuando esta de noche. Mi combo rollos son, ponga mucha atención, vaya a ser leyenda como se ha de Randy Johnson. Esa chique es mi adicción, le gusta mi posición, porque controla con la re de mamá, da bien lado. Que se duro bien mala, que le gusta que la besen, en la noche se arrebata, Y se pone bien bellaca Es una diva bien mala Que le gusta que la besen Que la noche se levanta Y se pone bien bellaca A ella le gusta vacilar Todos los weekendis se hagan Ella es loquita pero el truce como candy Sus vuela quieren ver casa Que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de party Controlando tus movimientos Y todos tus sentidos Todos tus sentidos DJ Rafael Barrios El más creativo Me gusta lo Kiki Mati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Mati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La verdadico casi todos los weekendis Al parecer en su casa no hay que la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo bueno en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le conviene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ella no quiere que la cele Muchos la querían pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen Que la cama la contene El comentario se ha regao Que ella gana por no cao Al parecer El gentita se mantiene Me gusta lo Kiki Mati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y filme a ti Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saques el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filio y una certeza para entrar Le cambiaste baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas Que todas le envidan Dice maldita la mujer Que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena que estuvo Ella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban Dicen que el novio está trancado En la calle por el tren Que anda bien loquita La abuela le da jura Que es una angelita Y su trato es que hablan mal De su nuevecita Aunque me dio la mirada O ella no le importa O sigue con el barrilón Y no se quita Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma no se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Lo que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla travesura en la cama Pone voz de deseo hasta me echa fierro De su fantasía Era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Repasmos de sus amas me escondía De como le prefería Con pregunta y sentía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma no se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y Chinchimaldi Plan B Plan B, Plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na 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 En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante COVID Vina Record Con Chinchimaldi Plan B, Plan B Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Lenny Display Propietario Propietario Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez DJ Rafael Barrios nur dos barrios barrios ¡Gracias!